Sí, no, ahora no. No la llevaría seguro, si no sí que estuviera parada. El chico tiene tu tatuaje, Leo. Ha salido el flor, Leo. Bajo el número de la camiseta. Y eso es un caro, le voy a tatuar. Eres el mejor de la puta historia. Eres el mejor. Eres el mejor. ¡Nesy! ¡Déjalo por la puta! ¡Nesy, por favor! ¡Nesy, por favor! ¡Nesy, por favor! ¡Nesy! ¡Nesy, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!